Hola, buenos días Miguel Ángel y seguidores del Tomavista. Estamos ante el monumento de Péreda inaugurado por Menéndez Pelayo en 1911 y frente a la casa donde vivió el escritor, el número 4 del paseo que lleva su mismo nombre. La obra es una creación artística del escultor Lorenzo Caullet Valera y refleja la mar y la montaña de esta tierra. Es una obra inspirada en cinco de las novelas más emblemáticas del escritor Sotileza, Peñas Arribas, Las Levas, La Puchera y prologado por su amigo Péreda Galdós El sabor de la tierruca. Don José María Péreda Sánchez Porrúa nacerá en Polanco el 6 de febrero de 1833 en el seno de una familia muy religiosa. Será diputado carlista por Cabo Herniga en el gobierno de Amadeo de Saboya. Él será el Benjamín de 22 hermanos y se casará aquí cerca en una iglesia que está apenas a 200 metros. La compañía con la bellísima señorita del pueblo de su madre de la alta alcurnia comillana, doña Deodora Jacinta de la Revilla. Hay un vecino de Polanco, mi amigo Tino Barrero, el director de la escuela de adultos y el coordinador cultural de la corporación local haciendo improos esfuerzos para que la casa donde nació el escritor y desarrolló la mayor parte de su obra y que la familia tiene en venta sea adquirida por el ayuntamiento de Polanco o también por el gobierno de Cantabria o por ambos dos a la vez para que este inmueble adornado con la heráldica familiar de sus astiales sea un museo permanente y disfrutemos del legado de esta figura del costumbrismo cántabro que tuvo el honor y el privilegio de ocupar el sillón con la letra K en la Real Academia Española. Gracias por ver el video.